DJ te quiero Tengo una forma de hablar Un peculiar no cabe dudar Tengo debajo del brazo Tanto amor como dulzura Soy de esas personas que Si doy la mano no es en vano Porque mi forma de ver La cosa como ser humano Te hago lerer, te hago lera No llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, pienso llorar En tal puntilla ya la llame ya Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome a la idea De perecerte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciendo lo imposible Pa' no perderte por un momento Don mi forma de amar A esa persona que la quiera En mi forma de decirle al mundo En la paz y no la guerra No me gustaría pensar No me gustaría pensar Que fuera tu amiga esa La que tiene colores de rojo La que abre y no respeta Te hago lera, te hago lera No llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me hace llorar En tal puntilla ya la llame ya Aquí sigo yo Aquí sigo yo De perecerte poco a poco Y sigo yo Echándote de menos Echándote de menos Haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome a la idea De perecerte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciendo lo imposible Para no perderte por un momento Aquí sigo yo Haciendo una idea